¿Qué te pasa viejo año? ¿Qué te pasa viejo año? Cuando suenen las doce campanadas y todo se convierta en alegría Levantaré mi copa a tu salud deseando que regreses algún día Y a tu salud brindaré Viejo año brindaré Y a tu salud brindaré Viejo año 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 brindaré Ella tiene su maleta preparada Dime si es que te han botado de la casa Porque está viejo, porque no sirve para nada Las cosas viejas como tú las botas Más si saben que otro llegará Pero no llores y échate un trago Que yo te recordaré Por los tratos de felicidad en tus días yo pasé Ya falta poco para que te vayas Porque ya va a sonar el cañonazo Pero yo estoy tan triste como tú Porque no tengo quien me dé un abrazo Cuando suenen las doce campanadas Y todo se convierta en alegría Levantaré mi copa a tu salud Deseando que regreses algún día Y a tu salud brindaré Viejo año brindaré Viejo año brindaré Y a tu salud brindaré Viejo año brindaré Viejo año brindaré Viejo año brindaré Que el año nuevo nos traiga a todos Mucha alegría y felicidades Y el año viejo que no se jade Y que se lleve todas las calamidades Viejo año brindaré Que el año nuevo nos traiga a todos Que el año nuevo nos traiga a todos Mucha alegría y felicidades Que el año viejo que no se jade Y que se lleve todas las calamidades Viejo año brindaré Viejo año brindaré Que el año que viene ya nos traiga felicidad Que siempre reine la paz en toda la humanidad Gracias y adiós mi viejo Pero vamos a recibir al que viene A ver que pasa Que el año nuevo nos traiga a todos 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 Que el año nuevo nos traiga a todos